Como el río lleva vida mientras juega con los peces Como el árbol da belleza y solo se lo cuenta el viento Vivid con alegría la bondad de nuestro Dios Amad hasta que os duela, todo viene del Señor Servir con esperanza y con sencillo corazón Desde lo más pequeño, sin ostentación Crece como violetas, bola como palomas Sin esperar respuesta, con sencillo corazón Desde lo más pequeño, sin ostentación Crece como violetas, bola como palomas Sin esperar respuesta, con sencillo corazón Como las flores alegran la vida con sus colores Como el pájaro ofrece cada día sus canciones Ligeras de equipaje que en la humildad vive Dios Dejar todas las cargas que nos dejan ser amor Sin bolsas ni sandalias y con sencillo corazón Desde lo más pequeño, sin ostentación Crece como violeta, vola como palomas Crece como violetas, vola como palomas Sin esperar respuesta, con un sencillo corazón Con un sencillo corazón Creciendo, volando Crece como violeta, vola como palomas Crece como violetas, vola como palomas Crece como violetas, vola como palomas Sin esperar respuesta, con un sencillo corazón Con un sencillo corazón Crece como violeta, vola como palomas Creciendo, volando Creciendo, volando Creciendo, volando Amando siempre a Dios Creciendo, volando con un sencillo corazón, creyendo, volando, amando siempre a Dios, soñando, sirviendo, con un sencillo corazón.